Un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo, pues quiero invitarlos a que se vinculen a los cursos que ya se están llevando a cabo aproximadamente hace dos meses. Está el curso de danzas que los días lunes es para infantil, lo seleccionamos por categoría de 3 a 5 de la tarde, martes juvenil de 3 a 5 de la tarde y jueves adultos de 3 a 5 de la tarde, igualmente pintura y dibujo se manejan los mismos días en el mismo horario, infantil lunes, martes y jueves adultos y el curso de fabricación de joyas en plata del SENA, hay curso para el horario de la tarde puesto que el de la noche ya se completó, es de 3 a 5 de lunes a jueves, requisitos, lógicamente acercarnos a las instalaciones de la casa museo, presentar la fotocopia del documento de identidad y pues diligenciar un formulario que aquí les damos. De la misma manera pues hemos llevado a cabo cursos de plastilina y de creatividad con el grupo Salvador Moreno, los fines de semana próximamente les estaré informando el que se va a llevar a cabo y pues también hago una cordial invitación a las instituciones educativas que se quieran vicular porque el próximo mes se va a traer la maleta didáctica del Banco de la República, que es una réplica de la exposición del Museo Doró de Bogotá, entonces queremos vincular a las instituciones que deseen visitarnos durante esas fechas, el que quiera venir y participar de esta exposición puede llamar o comunicarse al teléfono 320-308-8444 y lo diligencian conmigo.